Hola que tal yo soy Maximiliano Gallegos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te voy a platicar cómo hicimos este videoclip musical de nuestro amigo Anuar vamos a platicar desde la preproducción hasta el lanzamiento del vídeo si quieres saber cómo lo hicimos quédate en este vídeo pues bienvenido a este behind design y te voy a platicar a su vez vas a ir viendo imágenes pero te voy a platicar cómo estuvo este rollo cómo estuvo desde el inicio para que puedas entender y a lo mejor te dé alguna idea de cómo lo podías hacer tú bien pues realmente empezamos primero con una cita con Anuar primero fue una cita en donde él nos platicó qué es lo que quería hacer nos enseñó la canción la cual ya había grabado en un estudio la escuchamos la verdad que se nos hizo una canción muy buena muy padre y sin duda pues aceptamos el proyecto él nos platicó la idea lo que quería transmitir esa canción cómo quería quería que se sintiera la canción porque realmente él no tenía un conocimiento visual audiovisual acerca de cómo exactamente se iba a ver simplemente nos externo como su opinión nos dijo pues que quería verse de una manera un poco nostálgico pero en todo el vídeo saliera él una locación el presupuesto realmente fue muy poco por lo que decidimos usar sólo una locación para esta locación fuimos a un hotel en donde ya tenían en un piano justamente tenían ese piano que necesitábamos mostrar para que él pudiera estar tocando tenemos el plus de que en esa locación ya lo tenían tenían un espacio bastante grande lo cual nos iba a permitir poder capturarlo podernos mover y ya empezó a llover y ya se escucha más fuerte parece que ya se quitó la lluvia un poco y te decía que fuimos a ver la locación hicimos el deal con los de la locación con el gerente lo manejamos como un proyecto escolar porque teníamos un presupuesto muy bajo y no íbamos a poder pagar una renta de una locación como esa la verdad es que fue nuestra primera jugada aceptó y eso nos dio abrir las puertas para poder filmar ahí cosa que es una muy buena carta que puedes jugar la primera y ya si no se puede pues buscar de qué manera se puede bajar los costos lo más posible y si no pues buscar una segunda opción bueno la locación no sólo fue que nos gustara sino también teníamos que ver que pudiéramos conectar la luz pudiéramos tener nuestro encuadre bien porque era un hotel entonces la gente iba a pasar pero justamente en donde estábamos pues el área podía estar un poco más restringida más exclusiva para nosotros y eso nos ayudó mucho vimos eso vimos que en el mismo hotel podíamos comer entonces pues también teníamos esa opción de poder comer ahí obviamente ahí sí tuvimos que pagar los alimentos pero ya estábamos ahí ya no perdíamos tiempo el lugar era bastante excéntrico de de nosotros y de donde el artista entonces pues fue muy viable todo eso una vez que amarramos el trato con los gerentes a los ocho días fue que fuimos a filmar y para esto pues llegamos mucho antes que habíamos citado al artista para que pudiéramos a montar todo pudiéramos montar luces cámara de pie ya sabes todo lo que se ocupa utilizamos solo una iluminación solo un softbox como el que está aquí este softbox lo tratamos de subir lo más que se pudo porque el tipe que teníamos no era muy alto entonces hallamos la manera en la que pudiera ser de una manera no tan sencilla pero de una manera ideal para que pudiera hacer esta estas sombras estas luces en el artista solamente una fuente de iluminación lo cual me recuerda que si quieres ver el video de una como iluminar con una sola fuente de iluminación pues vayas a verlo aquí te dejo el video esto a su vez obviamente también vimos el vestuario del artista cual era lo que es que es lo que iba a salir a pantalla manejamos un vestuario sutilón formalón sutilón o sea un saquito una playerita con algunos accesorios en la mano para que no se viera tan formal esto nos agradó así que él se llevó algunas mudas pero esta fue la que en definitiva nos fuimos para este video y bueno una vez ya puesta la iluminación pusimos los el tripié y el slider lo que usamos fue tripié slider y un estabilizador un shoulder rig únicamente eso y la verdad nos acomodó bastante bastante bien con un follow focus fuimos haciendo el seguimiento de foco de la imagen mientras nos movíamos sutilmente lo cual daba unos movimientos bastante precisos y bastante controlados que eso le daba un look bastante agradable al videoclip pusimos la canción para que él pudiera ir cantando y pudiera hacer un playback bastante preciso igual en las manos jugamos ahí toqueamos un poco porque el artista no era del todo conocedor del piano y pues ahí jugamos con los encuadres para sacarle provecho a este teclado que se veía bastante bastante padre tuvimos mucho cuidado con el teclado porque obviamente la gente estaba ahí no podíamos hacer mucho ruido sin embargo haciéndolo de manera sutil y tranquila pudimos sacarle mucho provecho no todos los artistas musicales están acostumbrados a tener una cámara enfrente pero pues sabiéndolo, platicándolo antes y agarrando confianza Anwar la verdad es que lo hizo bastante bien la repetimos la canción varias veces pero esto para tener varios encuadres y repetir uno que otro en los cuales a lo mejor se reía o a lo mejor se ha olvidado por partes de su canción que bueno esto llega a pasar porque pues se sabe en la canción pero también es como el nerviosismo de estar de que mucha gente está ahí, de que tienen gente alrededor viéndolos, el tiempo contado hay muchos factores que influyen en que el artista pueda sentirse un poco nervioso, preocupado y que se le pueda olvidarla, su propia canción otra vez la cagué corte perdón pero pues la repites una, dos, tres veces y no pasa nada el llamado terminó, no duró mucho la verdad es que ha de haber durado unas cinco o seis horas máximo desde que llegamos nosotros hasta que nos fuimos y supongamos que él estuvo ahí unas tres horas o sea fue bastante rápido considero y fue solo un día de llamado entonces pues una vez que terminamos, terminamos con él él se fue y nosotros nos quedamos a recoger todo el equipo éramos un crew muy muy pequeño pero era el crew pues suficiente o era el crew necesario con el presupuesto que teníamos te digo que fue un presupuesto muy bajo imagínate cuánto fue que nada más íbamos dos obviamente esto lo planificamos para que todo se adaptara a dos personas no íbamos a llevar cosas tan complejas o hacer conceptos tan complejos si nada más íbamos a hacer dos pues lo manejamos de esa manera obviamente le mandamos referencias de otros vídeos de cómo se iba a ver más o menos le agradó muchísimo y fue que pues ya se pudo lograr este concepto te dejo el vídeo aquí abajo para que lo veas también veas el vídeo completo y nos digas qué opinas bueno llegó el momento de postproducción en la postproducción utilizamos Premiere Premiere fue el programa en el cual hicimos todo el montaje la edición la colorización una colorización en donde prevalecían los cálidos y pues los tonos verdes por el tipo de vitrina que había nos ayudaba mucho que por cierto también hubo reflejos en las tomas abiertas y esto lo pudimos quitar de una manera muy sencilla tengo un vídeo en donde te explico cómo quitar estos reflejos si te interesa velo a ver dale click aquí te lo dejo y bueno ya terminando todo esto se lo enseñamos hicimos un teaser obviamente primero para que él pudiera promocionar su videoclip le agradó muchísimo ya después se lanzó el videoclip quedó fascinado al igual que nosotros y este es como el behind designs de ese vídeo de este vídeo behind designs rápido pero para que lo puedas ver lo puedas digerir y que sea algo sencillo si tienes duda escribe aquí en cualquier cosa o sobre el proceso pero te platico esto fue lo que pasó y bueno hasta aquí este vídeo te dejo las redes sociales por si tienes alguna duda alguna cuestión quieres ver contenido que estamos haciendo contenido por ahí historias y demás o mandarme ahí un mensajito y cotorreamos yo soy maximiliano gallegos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo